¡Muy buenas tardes! ¿Cómo están? Bienvenidos a Contacto Deportivo. Mi nombre es Alan Peña y el nombre es titular Rodrigo Lara, mi compadre Roya Ramirre y Ramiro Palomo Zabella. Vamos a estar llevándole una hora de toda la formación de la Liga MX y de la Liga Femenil que hoy es clásico, hoy es clásico en la Liga Femenil, clásico nacional, algunos por ahí comentan y vamos a ver qué resulta de este clásico número 32, si no me equivoco, en la historia de la Liga Femenil. Hola, estoy solo de una compañera, con tu madre, está aquí en camino conmigo mi compadre Roya Ramirre, buenas tardes, ¿cómo estás? Bienvenido a Contacto Deportivo. ¿Qué tal? Buenas tardes, estamos aquí al aire, de regreso a la radio, al mundo de los deportes, este mundo maravilloso del deporte, perdón, y con un clásico. Sí, un clásico femenil, que la verdad es toda una fiesta el día de hoy, se espera un estadio universitario totalmente lleno, sí, para este clásico femenil, como lo mencionaste ahorita, el número 32, donde se supone que Eva Espejo ya termina esta temporada y ya no continúa con las rayadas, sí, y no ha ganado ni un clásico. Sí, curiosamente, ya le ganó en el primer equipo de tigres, pero no, no, en los deportes se empató, se fueron a penales y en penales gana. Sí, ese momento no conmigo, es como congallados, ella se despide, raramente, raramente, de una manera anticipada, y bueno, va a ser el clásico 32, y a ver si tigres va como superlíder, aquí tengo, aquí tengo un historial de lo que es el tigres y el Monterrey, mi querido Fren. Son 32 clásicos, son 12 triunfos para tigres comunes, 55 goles de las puertas comunes de las amazones, son 14 son pocas, 5 triunfos de rellas y 44 goles del equipo Algo Sol. La máxima jugadora, don Cati Martínez, que ya no está contigo, es que no está con la monica, está con 11, y el papá es con 8, hay 4 jugadoras, deciré, que ya está con los punos, déjame decir esto, que no va a jugar en el golón, y el Cielo Verde y Rubén Cabernal son con 8 de tantos, la máxima jugadora es el tigre, porque pues Cati está bien con venir, que el golón cruz lo sigue con 7. Hay 1, 2, 3, 4, 5 finales entre estas ambas escuelas, y ellos se va a llevar en el Cielo Verde y el Cielo Verde y el Cielo Verde y el Cielo Verde y el Cielo Verde también se los llegó, en el 19 de la apertura, después cíbreros que ganan en la apertura de 2020, y en el 21, el Cielo Verde y el Cielo Verde, en el 10 era la gran gran cantidad de la media permanente, las 6 de las 9, 6 microirio de tren, aquí no las estoy ahora visitando, intento que sea, y finalmente han sido más cerradores, los clásicos, ellos son como los primeros que, en la realidad de 4 en 3, 4 en 4, 4, Ahora son más cerrados, pero siempre para que se vea un buen partido con un estadio, no sé si lleno, pero con una muy buena entrada. Sí, va a haber una muy buena entrada, según hemos visto las noticias y la venta de boletos, espera una muy buena entrada, esperamos que sea un lleno total este estadio, esta fiesta regimontana en el fútbol femenil, que la mera verdad es que es de los mejores clásicos femeniles, porque ni América, ni Chivas, ni el de Atlas, ni cualquier clásico del fútbol femenil, se vive como este clásico regimontano del fútbol femenil, con una gran intensidad, la gente se apasiona con este clásico también. Sí, en unos partidos, no me acuerdo que ha quedado primera que no, por ejemplo, en el fútbol femenil que se van a operar, un día generoso, se le estuvo en Monterrey que se vuelve a hacer la antes de correr, pero se acaba de correr el barren en el fútbol femenil, el fútbol femenil, la fútbol femenil en esa cancha y luego que ellos se vengan en el fútbol femenil para hacer un menor que eso en el fútbol femenil. Sí, ha llegado a los números, entonces, continuamente, el fútbol femenil ha crecido, Vayan y los que no han ido Es un Un fútbol Sobre todo aguerrido Que no hay caídas No hay caíditas Como en el varonil Que hacen tiempo Donde meten todo Desde el minuto 1 Hasta el minuto 90 Exactamente Me ha tocado ver La mayoría de los clásicos Femeniles Y si Esa El dejarse caer Las 3, 4 maromas Eso no se ve En el fútbol femenil La verdad Es muy honesto Futbolísticamente hablando El fútbol femenil Tanto Tigres Como Las Rayadas Esperamos un gran partido El día de hoy Es correcto Tu pronóstico Mi querido friend Tigres va en primer lugar Una racha De 12 ganados Y 12 empatados Si no me equivoco El Monterrey va en quinto lugar Pero tu pronóstico Para el día de hoy ¿Cuál sería? Mira yo La verdad soy Tigre Ok Pero Tengo mucha familia Que es Rayada Entonces La verdad no tengo Nada en contra Ninguno de los dos Pero creo que va a ser Un empate Fíjate que yo Y un resultado Creo Creo una victoria Muy apretada De Tigres Los dos Andan a jugar Los dos equipos Tanto Rayadas Como Tigres Están jugando Muy bien Y creo que Por ahí La diferencia Puede ser De Tigres O si hay un error Del equipo De las Del equipo De las Tigres Por ahí Se lo puede llevar También Las Rayadas Del Monterrey Porque Tigres Tiene No sé si se confían Mucho O Hay Salen sobradas Ya Ya para terminar Los encuentros Donde hemos visto Goles Que dices tú No puede ser Que te hagan un gol De esa manera Pero bueno Vamos a ver El día El día de hoy A ver Cómo Cómo salen Las dos escuadras Que salgan Totalmente Tanto el equipo El equipo De Tigres Porque Yo veo más Por ahí Que como que Se desconcentra El equipo De las Tigres Si Y cometen unos errores Que como te mencionaba Hace rato Y dices No puede ser O sea bueno Aquí la diferencia Es que vas ganando Pero Te llegas a enfrentar A un equipo Como la Rayada Del Monterrey Y cometes Ese Ese rosito Que te puede dar La diferencia En que vayas En un partido Apretado Cometes Esa Confianza Esa manera Sobrada Del equipo De las Tigres Y creo que Por ahí También se lo puede Llevar El equipo De Monterrey Ah mira Fíjate que Yo también Soy Tigre Yo le voy a los Tigres Desde hace mucho Pero en la rama Femenil Mi querido Fren No 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 Como que no me dan Los colores No No O sea si el Monterrey Gana no le veo Ningún problema La verdad Si Tigres Gana también Que bueno Pero No Yo en el fútbol Femenil A ambas escuadras Me gustan Me gusta lo que hacen En el Monterrey Se ha descuidado Un poco El fútbol Femenil Ha dejado ir Este Figuras Como la joya Avilés Que se fue a la América Deciré que ahora Está con Pumas Pero Me gustan Me gustan Ambas escuadras La verdad La que gane No me genera Así Digamos Un sentimiento Si pierde Tigres De tristeza Como me pasó Con el femenil Con el varonil Perdón No pasa nada Pero yo Yo pienso Que hoy Va a ser un empate Mi querido Fren Y puede ser No sé 0-0-1-1 Por como pintan Las cosas Creo que Eva Espejo Va a salir a ganar Y Tigres Últimamente Viene de dos victorias De 1-0 Cada partido Contra Xolos Y ahora contra Cruz Azul Y no creo Que anden En su mejor momento Futbolístico Pero yo creo Que van a empatar El día de hoy En la cancha Del estadio universitario Clásico 32 Del fútbol femenil Mi querido Fren Ah y aquí tengo Vamos a repasar La jornada Que te parece Del fútbol femenil Ya que tocamos Este tema Inicia hoy Bueno Ya está Ya inició El Pachuca El América Contra el Pachuca Es el primer Partido de esta jornada Le continúa Hoy Atlas Fíjate Hay clásico De Guadalajara Jalisco Atlas Contra Chivas A las 7-6 Y luego A las 9 Tigres Contra el Monterrey Femenil El día de mañana No hoy mismo También Pachuca recibe Necaxa Y ya mañana Viernes 20 de octubre Toluca Contra Cruz Azul Mazatlán Contra el Puebla Santos León Puma San Luis Y Cholos Contra el equipo De Juárez Esa es La jornada Del día de hoy Del fútbol femenil Que nos presenta El clásico regio En el estadio universitario Si mete gol O vaya Mi querido friend Se convierte En la máxima Goladora Del equipo De Tigres Femenil Ahora que Katy Dejó ese lugar Vacante Si convierte Uno Esta Jacqueline Ya se convierte Como la máxima Goladora Del equipo Felino Ya tiene 5 partidos Sin meter gol Yo creo que Le está pasando Lo que le pasó A Guiñac Cuando estaba En la casa Del goleo Histórico Con Tomás Boy Que batalló Guiñac Para meter gol De hecho todos pensábamos Que en la final Contra León Podía haber alcanzado Ese récord Pero no Se presionó Mi francés de oro Y hasta contra Pumas En CU Alcanzó al buen Tomás Boy Esa es Un poquito Del fútbol femenil Que hoy se enfrenta Tigres Rayados Como lo comentamos Y espero ser un buen clásico Para toda la gente Que va a ir Que sea un buen espectáculo Mi querido friend Vámonos Con nuestra liga Nuestra bendita liga MX Tigres recibe A Cruz Azul El día Sábado Un Tigres Cruz Azul Mi querido friend Con mucha historia Mucha historia No sé si a ti te tocó Vivir aquella final Del ochenta Ochenta y uno Si no me equivoco Que Cruz Azul Le gana a Tigres La final Pero me cuenta Mi papá Que en paz descanse Él siendo rayado Fue a la Azteca A ver esa final Y de ahí nace El sube Pilar Sube Te acuerdas Que sacan No me acuerdo Quién sale Que Pilar Se va a la delantera Y Tigres Se quedó a nada De empatar Ese marcador global Con una falla De Tomás Boy Cruz Azul Se queda campeón Pero por ahí dicen Ahí los libros Que me ha tocado leer Que mencionaron a Tigres Como el campeón Si corona Tú si te acuerdas De esa final La mera verdad No me tocó No me tocó vivirla He leído los datos De ese partido Recuerdo imágenes Aquella imagen Donde le pone Un punterazo Creo que es Pilar Reyes Ajá Que le pone el pase Sí Pero así De verlo En ese instante En ese instante Creo que yo Empecé a ver el fútbol Ya más en el 84 85 aproximadamente Fue en el 79 En la 79 80 Mi querido Fren Esa final Fue Cruz Azul 3 Tigres 3 13 de julio De 1980 Ahí te van las alineaciones De ese partido Hay un Hay un video Cuando Tigres Asciende a la primera división Que saca Saca el club Conmemorando El ascenso Y está Está El video De esa final Muy buena La verdad Yo Ahí me doy cuenta Todo lo que pasó En ese partido Pilar jugando con Short Negro Con Short Negro Porque nada más Se cambiaron la playera Sí Sí Y se puso Mateo Bravo Si no me equivoco En la portería Yo lo que sí Recuerdo mucho Mira una Una vez nos llevaron De excursión Al centro cultural Alfa Y nos pasan La imagen Cuando En un tiro libre Si dispara Tomás Voy al ángulo Y la saca Miguel Marín No sé si sería En ese mismo partido Puede ser Fíjate Yo lo recuerdo Así de De esa De esa época Digo de primaria Cuando nos Cuando nos llevaban En los camioncitos Sí Al centro cultural Alfa Y pasan Precisamente Ese disparo Y no entra Y la saca Miguel Marín Casi casi Al ángulo Fíjate aquí Tengo la reseña Dice Temporada 79-80 Del campeonato De la liga De la primera división En la denominada Época profesional Del fútbol mexicano Dice Fíjate lo que dice El partido final Fue elogiado Por su naturaleza Cambiante Y muchos medios Afirmaron que fue La mejor final En la historia Del fútbol mexicano Con una calidad Y dramatismo Superior A sus antecesores Y en las décadas Siguientes El extremo Rodolfo Montoya Se convierte en la figura Al marcar Tres de los cuatro goles Del cruz azul Uno aquí En el universitario Fue el marcador 1-0 Y allá fue un 3-3 Este campeonato Significó la consagración Del Miguel Marín Lo que tú mencionas Siendo nombrado El mejor jugador Y Tigre Estaba liderado Por Tomás Boy Que tuvo el tanto Del empate global En un mano a mano Fíjate Es lo que recordábamos Y ahí mencionan Raúl Ruiz Sale lesionado Fue colocado Como portero Y en su lugar Entró Mateo Bravo En tanto Pilar Reyes Fue mandado A la delantera Y brindó la asistencia A Juan Manuel Azuara Para el gol Del empate 13 en la Azteca El Cruz Azul conseguía El séptimo título De su historia Segundo de manera consecutiva Y Tigres Ah y quedándose muy cerca De un tricampeonato El equipo de Cruz Azul El conjunto felino Retomaría el buen nivel Y se consagraría campeón Dos años más tarde Ante el Atlante En la Azteca Aquellos penales De Mateo Bravo Mi querido friend Esta final de Cruz Azul Tigres Mi señor padre Este Fue a pronunciar Ese partido Él siendo rayado Pero Él siempre me comentó Que Esa final Fue a verla a México Y se trajo Una grata impresión De ella Muy buen partido Yo recuerdo Ese Ese disparo De esa De esa excursión Y pues La verdad Yo tenía aproximadamente Como unos Que te diría Ocho años Cuando me llevaban En los camionzotes Esos de Al centro cultural Alfa Y yo Se me quedó Muy grabado Ese disparo De Tomás Boya Al ángulo Y la saca Miguel Mariano Oye Oye Mi querido friend Esta fue la final De Tigres Cruz Azul Pero ahí te va Mi querido friend Tigres Cruz Azul Nos hemos burlado Mucho de Cruz Azul Porque hasta se hizo Se ha hecho una frase Muy célebre La Cruz Azuleada Lamentada Cruz Azuleada Muchos Te acuerdas Hasta poquito En la pandemia En la semifinal Cruz Azul Pumas Que en el partido De ida Gana Cruz Azul 4 a 0 En el partido De vuelta Iba a ser allá Bueno Fue en Ciudad Universitaria Y Pumas Para avanzar A la final Tiene que meter 4 goles No recibir ninguno Si Cruz Azul Metía uno Porque ya valía El gol de visitante Tiene que meter 5 Pumas Pues no sé Si te acuerdas Mi querido friend Que Pumas Gana 4 a 0 Ese partido De vuelta El cuarto Gol lo mete Juan Pablo Vigón Y fue nombrada La peor Cruz Azuleada De la historia Agarramos de bajada El Cruz Azul Si te acuerdas De esa semifinal Es correcto Estaba Ziboldi Con Cruz Azul Exactamente Bueno Nos burlamos mucho De esa semifinal De la final Que pierden Con el América Con aquel gol De Moisés Bueno Fue autogol Pero todos Le jactan el gol A Moisés Muñoz Pero ahí te va Mi querido friend Tigres Cruz Azul ¿Sabes desde cuándo No le gana Tigres A Cruz Azul Aquí en el universitario? Te vas a asustar Desde el 2014 Desde el 2014 Fíjate Desde el 2014 Son 10 partidos A la fecha Son 5 empates Y 5 derrotas Del equipo de Tigres Aquella vez Que Tigres Le gana a Cruz Azul Fue 1 a 0 Por la mínima Y el gol Lo metió Gerardo Lugo Compadre Después de ahí Han sido 0 a 0 0 a 0 1 a 1 2 a 2 1 a 0 Cruz Azul 1 a 1 3 a 1 Cruz Azul Eso fue en cuartos De final Si no me equivoco Y luego fue 2 a 0 Cruz Azul 2 a 2 1 a 0 Cruz Azul 3 a 2 Cruz Azul Compadre Fíjate nomás Que récord Tiene Que récord Que difícil Es para Tigres Enfrentar a Cruz Azul O sea se crece Aquí en Pues bueno ¿Quién no se crece? O sea Aquí en el universitario Todo O sea jugar con estadio lleno El ambiente Se crece Porque Vas a la Azteca Y No solo 10 mil personas Vas al Victoria Necaxa 3 mil Vas a Pachuca Mi querido Fren 2 mil personas En el estado del Pachuca Mira yo comentaba mucho eso Por ejemplo Con los jóvenes Porque dicen No que Pachuca debuta Y que sí Sí Por ahí no se puede debutar Porque falla Falla el jugador El jovencito Va y la falla Y no hay quien lo abuche No hay quien lo presione Aquí ha pasado con jugadores Que vienen al equipo de Tigres Y al equipo de Monterrey Sí Y fallas una De las que fallan Los de Pachuca O los de Decaxa Te comen Exactamente O sea aquí El estadio pesa Digan lo que digan El estadio le sigue pesando mucho A los jóvenes Es correcto Unas entradas muy Muy Es más mira Fue sin querer Hablando de las entradas Yo en la mañana escuché Que se andaban peleando ahí Y bueno Leí por redes sociales Se andaban peleando Ahí te va ¿Quiénes han metido más gente De local En esta temporada? En el número uno Está Tigres Con un total de Bueno Un total de 241 mil aficionados Y una media de 40 mil 228 Una prox Creo que el estadio se llena Con 42 mil personas Le han ido quitando butacas Y Tigres es el que más gente mete En esta temporada El que le sigue Es el Monterrey Con un promedio de 39 mil 299 personas Después de ahí Fíjate Le sigue el América Teniendo un estadio De que te gusta ahora 80 mil Más o menos Mete 33 mil Chivas Que si Dios quiere Vamos a estar ahí El próximo sábado Viendo a Tigres En el Bueno En el estadio De las Chivas Mete 32 mil Personas Y en quinto lugar Está el Toluca Con 24 mil Y el último lugar Mi querido Fren Es el Pachuca Con una media De 7 mil personas Por partido En el estadio Del Pachuca Que me tocó visitarlo El año pasado Me tocó ahí Pisar la cancha Y todo Es un estadio Que te cobra La entrada general No es aquí Que tienes varias secciones Y puedes elegir Depende como anda La economía Te puedes ir abajo Te puedes ir arriba O te puedes dar Un lujito De estar atrás De las bancas No Allá es entrada general Y allá en Pachuca Pues no hay mucha industria Mi querido Fren No hay tanto Como aquí Que consigues trabajo En cada esquina Y platicando Con la persona Que Ay no me acuerdo Su nombre Le mando un saludo Que nos dio Un tour Por el estadio Pues si mencionaba Que la gente No asiste mucho Al estadio Porque es caro Ir al estadio Del Pachuca Una semana después Jugó Tigres allá Y la entrada general Era 3.50 3.50 Si llevas a tu pareja A tus hijos Ya son mil pesos Más lo que te chucas Te andas gastando Mil doscientos Que la gente de allá Que te digo Viene mucha gente Para acá A buscar mejor oportunidad Pues prefiere verlo En la tele Y hacer cualquier cosita Que ir al estadio 7.000 personas Al estadio del Pachuca Fíjate Fíjate Otro dato Que me Que me impacta Es el estadio Del Santos Efren En el antiguo Estadio de Torreón Si tú recuerdas Ir ahí Para empezar Le cabían 18.000 Pero siempre estaba lleno Ahora el Santos Compadre Tiene una entrada De 11.000 De 11.000 Personas Y a su estadio Le caben 25 28.000 Gente Creo que Lo del estadio Le pasa lo mismo Que al de Chivas Si Es un traslado Muy Muy largo Creo Algo así En el centro Como aquí tenemos El estadio Universitario Prácticamente La zona Centro De Monterrey Al igual El estadio De Rayados O sea Son 20 minutos Tranquilamente Este En un sábado O en un domingo De fútbol Si El estadio De Chivas Es como si tú Estuvieras en el centro De Monterrey Y el estadio De Chivas Estuviera en Ciénaga Son 40 minutos De distancia Digo porque Hemos estado Checando las distancias Si Dios quiere Vamos a estar allá La próxima semana Y si Del mero centro De Guadalajara Al estadio Que está en Zapopan Son como 40 45 minutos Es como ir de aquí A Ciénaga Salinas O a Juárez Depende del tráfico Que te toque Pero si También Chivas Si no son finales Efren El estadio Pues no No se llena No es como aquí Que está lleno Cada 15 días Y si ha batallado Ha batallado Chivas Ha batallado Pachuca Ha batallado Cruz Azul Efren Contra quién fue Si no me equivoco Contra el Puebla Eran 7000 personas Entre semana En el estadio Azteca O sea Y ahora que Lo van a remodelar El estadio Azteca Es más Es más céntrico Es más difícil Llegar para la gente Si Si Y ahí hay otra cosa También O sea Lo que es el Estado De México Lo que es La capital en sí Hay mucho más Hay mucho más gente Y creo que El estadio Le queda chico Para la cantidad De gente que hay Es demasiado O sea Tranquilamente Se podría llenar El estadio Si El problema Es el llegar El llegar Al estadio Y el salir Al estadio Yo tuve la oportunidad Gracias a Dios De ir al estadio Azteca Un sábado Si El partido Lo ganó Tigres 1-0 Con gol de Mancilla Ah Fuiste a ese Estuvo buenísimo Ese Y este Y dame la verdad Me tocó irme Porque Nos llevó un primo Y me dice Sabes que No nos vamos a ir en carro Nos vamos a ir en el suburbano Ah Si Si Digo Por qué Si traes carro No Ahorita vas a ver Si Hoy Nos subimos al metro Tranquilamente Agarras el suburbano Llevas al suburbano Y está Estaba El tráfico Desde prácticamente El estadio Azteca Pero la verdad Si Es espantoso No se movía Y fue donde Donde Lamentablemente Me tocó ver Que estaban los autobuses Del equipo De la gente de Tigres Con cristales quebrados Si Hijo de su nombre Entonces Y es que la verdad Yo lo comentaba con mi primo Le digo Es que mira Vienes a una plaza Donde sabes Que hay Que va a haber Si Que va a haber Si Y se te ocurre Ir en el autobús Con las banderas Si Provocando Se pone el tráfico Como te estoy platicando Prácticamente parado Y la verdad Es un Una trampa Si a mi me tocó ir A la Azteca Hace dos años En un América Tigres Que gana América 1-0 Con gol de Henry Martin El partido fue a las 7 Y no me vas a creer Mis Bueno Los familiares de mi esposa Viven en Ecatepec Ajá Nos tuvimos que ir A las 3 de la tarde Yo le decía también Quique Temprano Dijo No hombre Ahorita vas a ver Para llegar Efren Es un show O sea Fueron como hora y media De camino Porque nos tocó El tráfico Del centro de la ciudad Y luego El estadio Azteca Está grandísimo Para entrar Y para llegar Allá arriba Y para salir También fue un show Sí, sí, sí Pero aún así Como tú comentas La ciudad le queda Grande al estadio O sea Y ahora lo van a remodelar Cruz Azul se va a ir a jugar Al Estadio Azul Ajá Junto con el Atlante Y América está viendo La posibilidad de irse O a Querétaro O al Estadio de Toluca Porque lo van a remodelar Para lo del Mundial Está bien difícil Difícil llegar a Ah, México está bien complicado Salir Salir de la capital Ah, está Vamos a la afición Que va a ir a ver Un partido A Querétaro Es como ir de aquí A Saltillo Sí, sí, sí Sí, exacto Pero el traficar No, no, no Es ahí el detalle Que la O sea, la mera verdad Y te digo Porque conozco los tramos Sí Las carreteras De por aquel rumbo Sí Entonces sí dices Ah, caramba Y luego Los El clima Sí O sea, de repente llueve Sí No, no, no A mí me tocó en Querétaro Un aguacerazo Pero de esos Que hace mucho No veía Por aquí No llueve prácticamente Íbamos entrando a México Y estaba el frío Ajá O sea, todo lo que da En Querétaro lluvia Y luego había partes Que no soleado Y luego friazo Y luego la lluvia Y luego se quitaba Un amigo que tengo aquí En el Facebook Que se enteró que estábamos Por allá Y me dice Prepárate porque aquí Como llueve A cántaros De repente sale el sol Y se quita Una de las ocasiones Que me tocó ir a la Ciudad de México Iba con mi familia Este, nos dormimos un rato En el autobús Antes de llegar precisamente A Querétaro Sí, sí Oye, que nos despertamos Y ahí te cuento Como si hubiera nieve En todos lados Y el autobús parado Había caído una granizada ¿Hace cuánto fue eso? ¿Fue este año? No, fue el Te platico Fue el gol ese De Mancilla Bueno, este año también Caio una granizada En la carretera México-Querétaro México-Querétaro Y veías el granizo La gente Los autobuses Todo ¿Qué pasó? Sí, sí, sí ¿A qué horas cayó todo? Sí, te entiendo Sí Y luego A los 20 minutos A la una hora De que el camión Empezó A liberar El tráfico Oye, empieza El sol así Bien padre Como si no hubiera pasado Sí, sí, sí Es bien volátil El clima ya Oye, un saludo A la gente Que nos está viendo Dice Peña Negrete Saludos a mi tío Bor Que cumple 70 años Ahorita lo felicitamos A mi tío Antonio Figueroa Dice Mete más gente Alexis Vega Que Chivas En sus juegos Oye, que Chivas Va a perdonar a Alexis Y a los otros dos O sea, Chivas Es el Chicote El Chicote Y otro chavo Un canterano Solo se disparan En el pie De Chivas Porque saca El comunicado De que los vamos A sancionar Y van a quedar Fuera de la institución Y ahora dicen Este, siempre no Porque Es que mira Son ¿Cómo se les dice? Son este Son activos Son activos Eso es lo que iba Porque si Chivas Con este ¿Cómo se llama? El que acabas de mencionar Ahorita Alexis Alexis Y dice Los corres ¿Cómo los corres? Y Tigres lo quería Y no lo vendieron Porque mucha gente decía Chivas Rebájales el sueldo No es tan fácil Mi querido Efraín Porque si tú Les rebajas el sueldo Ellos se pueden Mirar a la FIFA A meter una demanda Y la pierdes Porque la pierdes O sea, no es tan fácil Este, castigarlos Yo creo que debe de haber cláusulas De que, oye Si haces indisciplina Se te va a rebajar Pero Rebajárselo Así como así Se meterían en un broncón Pero mira Mejor no digas nada O sea No, no No habrá cláusulas Sí Como para decir Eso Como pasó con Soteldo Y aquí con Con este Fulgencio Que los atoraron Acá en Gonzalitos Hasta atrás Y Tigres nos ha concomunicado De que O sea, están separados ¿No? Pues Porque quedas mal Ahorita Chivas Queda mal Porque hace dos semanas Y aquí lo platicamos Había Sacaron el comunicado De que los habían dado de baja Y ahora resulta Que dijo mi mamá Que siempre no Y si van a estar Porque ellos pidieron perdón Y ahora si se van a portar bien Mi compadre Cruz Álvarez Fernández Un saludo Entonces En esos casos Mi querido Fren Mejor mira Ahí está Soteldo Ahí está Soteldo Y que acaba de hacer Que acaba de hacer ahora Contra Chile Metiéndole un baile A Gary Medel De Chile Dice Cruz Álvarez Fernández Mándame saludos Tantos saludos Mi querido Cruz Saludos Y déjame un comentario De Soteldo Que este es Pro Soteldo A ver que te pareció Las eliminatorias Pero si Así es nuestra liga mexicana Mi querido Fren Aquella ocasión Te acuerdas de Percy Colque Ándale Un boliviano Lateral izquierdo Que vino a jugar a Tigres Y de repente Salieron las noticias Que estaba Con una muchacha Pero que al fin De cuenta No era muchacha Y quedó separado Del plantel Y ahorita que nos vayamos A pausa Cuando regresemos De la pausa Mi querido Fren Te voy a platicar De una semifinal Que a mí me recuerda mucho Una semifinal del 2001 Entre Tigres Con la Cruz Azul Tigres llegaba A una semifinal Después de 20 años De no estar En una instancia De esas Y me traje esta playerita Para mostrársela A la raza Que está en redes sociales Y recordar Aquella semifinal Del invierno 2001 Vamos a ver Que pasó En aquella semifinal Mientras tanto Nos vamos a una pausa comercial Vámonos a la pausa comercial Órale Y ahorita regresamos Para seguir platicando Aquí en Contacto Deportivo Ya volvemos Con más del Mundo del Deporte En Contacto 1190 Ferreterías Vista hermosa Tenemos más de 20 mil artículos La mejor calidad Y servicio Para usted Y no Igualamos cualquier presupuesto Lo mejoramos Y por mucho Si algo nos falta Mi compañero y amigo Gerardo Chapa Se lo consigue Inmediatamente De volón ping pong Recuerde La mejor opción Ferreterías Vista hermosa Vista hermosa 8183 330737 8183 330737 Somos el Consejo De la Judicatura Federal Aseguramos la administración Vigilancia Capacitación Y disciplina Para el mejor desempeño De la justicia federal Nuestra labor Es garantizar Que obtengas justicia Imparcial Y sin distinción Con personas Juzgadoras Profesionales E independientes Así Protegemos Tus derechos Consejo De la Judicatura Federal Somos lo que hacemos Para ti El coraje Y la valentía De las mujeres mexicanas Siempre ha hecho historia Con determinación Todos los días Educan Dirigen Protegen Y crean Hoy celebramos 70 años De la lucha Por su derecho Al voto Pero también recordamos Que la lucha Continúa Hoy son la voz De la igualdad Y la democracia 70 aniversario Del voto De la mujer En México Porque México Eres tú Legislamos Para todas y todos Cámara de Diputados Legislatura de la Paridad La inclusión Y la diversidad Continuamos con más En Contacto Deportivo 1190 Regresamos Regresamos A Contacto Deportivo Muchas gracias A toda la gente Que está escribiendo A través del Facebook Live De Contacto 1190 Dice mi compadre Cruz Álvarez Fernández Venezuela es Oteldo Y 10 más Saludos desde Valleverde Saludos a Valleverde Dice Ah mi compadre Cruz En esa semifinal Anotó gol Claudio Suárez Y cometió el penal Melvin Brown Que lo suplió El emperador Después de la lesión Previa Bueno mi compadre Cruz Ya que estás recordando Esa semifinal Mi querido Fren Bueno ahí la gente Que me conoce Sabe que Bueno si me gusta Coleccionar O Hay más o menos Ahí tengo una que otra Playera Del equipo de Tigres Y si Como lo menciona Mi compadre Cruz Un saludo para Irving Iván que también Lo está viendo Se une a la transmisión Y mi compadre David Gómez Un saludo para ellos Dice que está muy bueno El programa Muchas gracias Y bueno Mi querido Fren En el 2001 Ya Tigres dirigido Por el Tuca Ferretti Empieza a Ibanar partidos Esa temporada Donde quedan Super líderes Con 36 puntos Te acuerdas Que en ese equipo Estaba La Flecha Domínguez Estaba Ireneo Suárez Que le mandamos Un saludo Que también Ahí está en el Facebook Estaba Bueno en la portería Alternaba Daúd y Rorro Era Saavedra Claudio Suárez Oteo Era Cindy Valderas Era Antonio Sancho Joaquín Del Olmo Ramón Ramírez La Flecha Domínguez Jesús Solalde Carlos Ochoa El Diablo se lesiona En un clásico Y de repente Tigres empieza a agarrar Una racha Mi querido Fren Que lo catapulta Hasta la primera posición En ese año Invierno 2001 Dice Irving Iván Saludos desde Escobedo Nueva York Saludos compadre Tengo el gusto De conocerte Y te mando Un buen abrazo David Gómez Coronel Fue el gol De Kuki Silvani Que bien necesidad Había Mi querido David De recordar ese gol Del Kuki Silvani Hombre Esa fue la final Que doloroso Si que doloroso Oye mi querido Fren No hombre Ese gol me tocó Verlo de frente No hombre A mi me tocó Del lado de De la portería Del equipo De Pachuca estaba En la De vestidores Y Tigres estaba En zona de gol norte Era calero Era calero Pachuca en aquel tiempo Era Tú estabas sentado En zona de gol norte No Abajo en cancha Tú estabas en cancha Ah me dijo Ramiro Que tú Metíamos allá En la otra estación Orale Si Y me tocó estar Vivir ese gol De este Kuki Silvani Kuki Silvani Una palomita De Carlos Ochoa Un porterazazazo Una chilena Claudio Suárez De Claudio Suárez En un tiro de esquina Se arma ahí Claudio Suárez Se inventa una chilena Y Calero la saca A mano derecha Ay David Que necesidad había De recordarnos Esa final Estamos hablando De la semifinal Compadre No hombre No dolió Dice David Un silbanazo Si fue un silbanazo Como dolió Pero Tigres Llegaba a una final Después de 20 años Exactamente 20 años Pero en la semifinal Terco Ahí está Dice David Si hasta dijo Calero Que no a la tribuna Cuando se la para A Ochoa Que le dice que no Ah que necesidad Mi querido David Bueno Un partido antes Tigres se enfrenta Cruz Azul El partido de ida Queda 1-0 Mi querido Efraín Allá en el azul Tigres pierde Con gol ¿Te acuerdas de aquel Mariño Ledesma? El Cruz Azul Se va arriba En la eliminatoria En el partido de ida 1-0 Y aquí Tigres Tenía que ganar Sí o sí No había gol de visitante Ni nada Era empate global Pasa El que estaba más arriba En la tabla Tigres había quedado En primero Cruz Azul Le había quedado En octavo Fue cuando Cruz Azul Llegó a la final De las Libertadores Que traía A Sergio Almaguer A Melvin Brahma Paco Palencia Emilio Mora Al Conejo Pérez Y Tigres recibe Cruz Azul Compadre Si no me recuerdo Un 8 de diciembre Del 2001 Un frío Que hacía Un frío y lluvia De esos días grises Con frío Y la lloviznita Tigres recibe Cruz Azul Y efectivamente En el segundo tiempo Melvin Braum Le comete un penal Al buen Irenio Suárez Y para la sorpresa De todos En el estadio Lo cobra Claudio Suárez No sé si tú Estabas en cancha Ese partido Lo cobra Claudio Suárez En la portería En la portería Zona de gol Sur En la otra En la de vestidores Y le mete el gol A Conejo Pérez Tigres gana 1-0 Ese partido Y se va a la final Y ese día Mi querido friend Usan este modelo Este modelo De la marca mexicana Atlética Vamos a llamarla Pues ya no existe Ya no patrocina Ningún equipo Y la usaron así En manga larga Mi querido friend La mayoría de la raza La tiene esta En manga corta Es muy común Conseguir la manga Yo la tengo en manga corta Pero con el 18 De Irene Suárez En serigrafía Muy probablemente La usó algún partido Irene Suárez Que ya lo etiqueté En Facebook Y le gustó mucho La playera Pero en manga larga Mi querido friend Somos pocos Los que tenemos La fortuna De contar con esta playera Y bueno Yo ya Los años Han causado Un poco estragos En ella Ya el azul No está tan azul Y tiene ahí Uno que otro Jaloncito Pero esta la guardo Mucho mi querido friend Porque De las atléticas Son las que más Es la que más me gusta Esta y otra Otra del 2000 Pero le guardo mucho cariño Porque fue Este modelo Que Tigres Llegaba a una final Después de 20 años Después del descenso Y temporadas malas Con Con Bucetich Y con Éramos de los Tigres De De las malas De las peores Yo diría A mí no me tocó vivir Ni el campeonato De Contra el Atlante No, ni a mí Ni el de Pumas No, a mí me tocó Ver a los Tigres De Alejandro Isis De Hugo Aparecido Y luego la de los De Carlos de los Cobos A mí me tocó El de Juan Carlos Paz Hijo eso Eh, Fren ¿Ibas a la Azteca? Me tocó ver a Caviño Con Tigre A Caviño, bueno A Eduardo Vacas Bueno, a mí ya no A Tomás Boy A Tomás Boy A Tomás Boy Yo no lo vi Bueno Ya lo último A Batocleti Me tocó Tuve la oportunidad Gracias a Dios De estar en la Tribuna de Sol Wow Con este Con el Soriano Ángel Soriano Ah, Ángel Soriano Hombre Ahí estábamos Y como Mi papá en Paz Gose Y mi mamá también Mi papá trabajaba Todo 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 el día Toda la semana En las tardes Entonces no tenía Por qué no Llevarnos al estadio Que nos llevaba al estadio A mí y a mis hermanos Y a mi mamá Qué chulada Y vamos ahí A la porra Del Soriano Sí, ahí me tocó La despedida de Tomás Boy De Batocleti Cuando se corta el pelo La Tribuna de Sol Que ahora la gente No la conoce No conoce Qué es la Tribuna de Sol Porque ya todos los partidos Son en la noche Sí, son cosas Que no se olviden Y yo me acuerdo mucho De esa final Porque después de 20 años Es más ¿Te acuerdas que Tigres Contra Pachuca Da la vuelta olímpica Aún perdiendo La gente Ellos se meten al vestidor Y la gente Pues estábamos Estábamos contentos Porque se regresaba A una final Después de tanto tiempo Ver a un equipo Super líder Llegar a una final Y la gente Saca al equipo De los vestidores Y ellos dan la vuelta olímpica Este Aún perdiendo Aún quedando subcampeón Y me traje esta playera Porque bueno Fue la semifinal Del Tigres Cruz Azul Del invierno 2001 Donde Tigres llega A una final Después de 20 años Y esta playera Me la traje Para aprovechar Que Cruz Azul Visita a los Tigres Este sábado A las 9.6 de la noche Y bueno Fue para recordar Un poquito Y mostrarles a la raza Un poquito ahí De las playeras Que tengo Y bueno Viene a la mesa Porque Cruz Azul Viene a visitar Al volcán A los Tigres Y esta playera Y esta playera se utilizó En aquel Semifinal Del 2001 Donde Tigres Pasa a la final Que después Enfrenta a Pachuca Que no sé por qué Nos hacen recordar Ese partido Si no venía el tema Mi querido Fren Y hombre Es que mi compadre David es rayado Entonces no encuentra Encontró La oportunidad exacta No aquí aprovechó Su momento Haz de cuenta Que le pusimos El pase Le pusimos Sí 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 Le pusimos el pase Y es Tevanta nomás vino A empujarla Compadre Bueno ahí quedó Un poquito De aquel recuerdo De la semifinal De Tigres Contra el Cruz Azul Que nos visita Ya dijimos Que tiene una racha De 10 años Sin perder aquí En el estadio universitario Y esperemos Oye este Cruz Azul Viene de capa caída Mi querido Fren Si Tigres No le gana Este Cruz Azul No sé cuándo Le vamos a volver A ganar Y creo por ahí Escuché que trae Cuatro jugadores Que no van a jugar Por tarjetas Por lesiones Jugadores que normalmente Juegan de titulares Con el equipo De Cruz Azul Ay sí que traía Lato Van a jugar El día de hoy Y este sí Van a ser bajas Importantes Para el equipo De Cruz Azul Bueno aparte El equipo de Cruz Azul La verdad Sí como acabas de decir Ahorita Este Huerta Y diez Pumas Le metieron Los hicieron Oye que ya dijo Ya dijo Diego Coca Digo Diego Coca Este El tan Ortiz El técnico del Monterrey Le preguntaron Sobre el chino Huerta Y dijo que no No le preocupa El chino Huerta Que le preocupa Todos los Pumas Todo el Pumas Y es una declaración Pues Ecuánime Digamos Como que le quisieron Poner Este Salsa A los tacos En esa pregunta Pero no Ecuánime El tan Ortiz Y ya en son de broma Le platicaba yo A mi muchacho Y a Fer Te decía yo Oye A mi se me hace Que por ahí En la universidad En la UNAM Los de Los este Los Le ponen un químico O algo Porque todas las que tira El chino Huerta Son un gol Y sabes que tiene una jugada Muy hecha Que es Así como en la película De Clavillazo Si Si Le aventaban Le aventaban El balón de fútbol Y donde cayera Gol Y yo dije Oye Que bárbaro Donde le pegue Si donde le pegue Tiene una jugada muy hecha Que el pica Y cuando va a encarar A su marcador Recorta Y como recorta O sea Hace el recorte Y se acomoda la pelota Para dispararla Y todas las mete arriba Exactamente Cuidado con el Monterrey Porque es domingo mediodía Y está difícil La capital Ya nos tocó estar ahí Efren Y cruza los puentes peatonales Y te cansas Por la altura Que Exactamente Que hay allá Y ahora al mediodía Está difícil Oye Viene Jesús Dueñas Con Cruz Azul Canterano Bueno no es canterano Él vino de otro equipo A las básicas de Tigres Pero multicampeón Con el equipo Yo creo que se le va a recibir De buena manera Si Si Tiene que la gente Brindarle Un aplauso Porque la verdad Si un reconocimiento Tuca lo puso En todas las posiciones De la América La verdad Que Si 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 El pase de Jürgen Damm Y remate de él Exactamente Pero Efren Jugó lateral izquierdo Lateral derecho Con tensión Exactamente Extremo por izquierda Extremo por derecha Nada más le faltó Delantero y portero El delantero Prácticamente estaba En el área Cuando mete el gol Pero mi querido Efren Eso Eso Yo he escuchado A mucha gente Que dice que eso No es bueno Yo creo que si es bueno Ser plurifuncional Porque Tuca lo puso En cualquier En todas las posiciones Y en todas rindió Es que Muchas de las veces Eh Como 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 Muchas veces Como el equipo de tigres Lo que es el equipo de tigres Y varios Varios equipos O sea Tienen La posibilidad De tener Un relevo Si Que Que acomodan Si De manera A como va el partido Entonces Es Esa era dueñas En el equipo de tigres Creo que todos los equipos Tienen Tienen un jugador Especial Que dices tu Oye Me expulsaron a fulano Bájalo a la contención Si Si Oye Este Tenemos que ir a un ataque Mándalo para arriba Oye Se lesionó el portero Ponlo al portero Sobre todo en el 2014 Cuando tigres se meten a Libertadores Esta temporada Dueños metió muchísimos goles Eh Lo ponían de extremo por derecha El recortaba hacia la izquierda Y me acuerdo que sacaba Esos tiros de larga distancia Dice Plurifuncional por completo Dicen aquí en Facebook El tema del chino Huerta Pues no es solo No solo es él También todo el equipo Juega para Dineno Si Dineno también es buen jugador Pero volviendo al tema De Jesús Dueñas Si compadre Donde lo pusieron Rindió Ya ves que el último Terminado está siendo La Dueñiña Aquella que hacía Una jugada medio extraña Y la gente se lo aplaudía Y yo creo que Y yo creo que esa camadita De Uguayala Torres Nilo Que se acaba de retirar Jesús Dueñas Toda esa camadita De aquella época dorada Pues van a ser Reconocidos aquí Por la gente Del estadio universitario Y yo creo que si Si se va a llevar un aplauso Cuando el zoneo local Diga su nombre Si exactamente Es de los jugadores Importantes Dentro del equipo De Tigres Que hicieron historia Exactamente Y todavía los vamos A seguir A seguir recordando Como Con ese gol Que mete Al equipo de la América En el 118 Minuto 118 Compadre A pase de Jürgen Damm Que hoy salió Una estadística No sé quién la sacó Que dice que Jürgen Damm Ha sido La contratación Más cara De los últimos tiempos Tazado en 8.6 millones Ahí salió en Facebook Quien sabe sea verdad Pero Jürgen Damm Lo posteó Y lo tomó A De buen humor Esa publicación Dice mi compadre Artur Artur Valdés Mándame saludos Un saludo Y una disculpa Porque me puse tu playera Porque se me derramó El refresco Ahorita en el coche Y venía todo sucio Y me puse tu playera Compró esta De la final Contra Liverpool Si no me equivoco El jersey De la final De la Champions Y se la tenía guardada Pero me la puse Por un caso emergente Mi querido Frenobregón Así es que ojalá Y la raza Reciba bien a dueña Se lo merece Y pues tu pronóstico Para el partido Mi compadre Creo que gana Tigres Yo también creo que gana Tigres Ya es suficiente O sea En la racha Que trae Cruz Azul No sé si hay ahí Dentro del vestidor O algo así Para vestirlo En el equipo de Cruz Azul Pero sí creo que Que gana Tigres Y más si trae Las cuatro bajas Del equipo de Cruz Azul Creo que sí Sí, sí, sí Y aparte Cruz Azul Está hecho para cosas Cosas muy curiosas Le rompió a Tuca Ferretti La racha que tenía De que nunca había sido despedido A mitad de un torneo Eso es raro Fíjate que lo despidieran Pues es que hubo broncas Allá adentro Había gente que decía Que él metía cláusula Y que no lo podías correr Hasta el final De la campaña Es correcto Sí, yo también Aparte el Tuca Sí, el Tuca lleva dueñas Y ya este Cruz Azul Lo maneja una cooperativa Exactamente Unos no querían La contratación de dueñas Tuca lo trae Sí porque sí Y aparte Yo creo que los jugadores Le tendieron la camita Al Tuca Porque Pues fueron muy malos resultados Y aparte Cruz Azul No lo esperó nada Al Tuca Y lo decían cortar A mitad de torneo Mi quiero de frente Y le recortan la racha Al Tuca Ferretti Que no tenían Yo creo que el Tuca No tenía necesidad Ya de andar en esos equipos Yo creo que Después de Tigres El Tuca ahí Ahí se debió haber Hecho a un lado del fútbol Y dejar su legado limpio Como Como hasta estaba Hasta antes de ahora De Cruz Azul Pues podría ser Pero ya ves que Le entró a Cruz Azul Y ahora suena para Chivas Para Chivas Ahora que Que este Este Ay se me fue el nombre El técnico de Chivas Este Paunovic Paunovic Andaba ahí Con que se quería ir Por ahí andan Sondeando Sí Con el Almería Y ahora resulta Que puso un tweet En el partido Contra el Atlas Que día cero Del renacimiento De Chivas Ganan el clásico Y ahora perdonan A los tres mosqueteros Y quien sabe Sea el renacer Del equipo De la Chivas Mi querido Fren ¿Qué hacemos? Nos vamos a la pausa Que tienes Y regresamos Con el cierre De contacto deportivo Ya volvemos con más del mundo del deporte En contacto once noventa Ferreterías Vista hermosa Tenemos más de veinte mil artículos La mejor calidad y servicio Para usted Y no Igualamos cualquier presupuesto Lo mejoramos Y por mucho Si algo nos falta Mi compañero y amigo Gerardo Chapa Se lo consigue Inmediatamente De volón ping pong Recuerde La mejor opción Ferreterías Ferreterías Vista hermosa 8183-330737 8183-330737 En el nuevo Nuevo León Trabajamos día y noche Para que tengas agua Avanzamos la presa en libertad Y cerramos sus compuertas Para poder captar El agua de las lluvias Estamos por terminar El cuchillo 2 Para llevar más agua A la ciudad Y seguimos con nuestro proyecto De maduración de presiones Para que el agua Llegue para todos Ahora Solo hace falta que llueva Y que tú hagas tu parte Porque no hay presa Ni ducto que aguante Si tú no cuidas el agua Ahorra más que nunca Sea un ciudadano De 100 litros El gobierno Del nuevo Nuevo León Bajo la encomienda Del gobierno de México De rescatar La soberanía energética Del país Desde el primer día De esta administración Pusimos manos a la obra En estos 5 años Logramos la transformación De Pemex Elevamos los niveles De producción Obtuvimos resultados Financieros positivos Ahorros y beneficios Por el pueblo de México Todo esto sin corrupción Y gracias al esfuerzo De las y los trabajadores Seguiremos adelante Nos impulsa la confianza Otorgada por las y los mexicanos Pemex Por el rescate de la soberanía Gobierno de México Continuamos con más En Contacto Deportivo 1190 Muchas gracias a toda la gente 12 del día 12 del día La altura El tour con Mojame Todos los lesionados Yo creo que el Monterrey No va a salir vivo De esa visita a CEU Mira pues sería por la altura Porque el clima Están aproximadamente Ahorita entre unos 20 grados O sea no va a ser O sea no va a ser mucha calor A mediodía La ciudad de México Pero creo que sí Creo que sí Se traen la victoria Dice Fíjate mi compadre Ramiro Palomo Está aquí en la transmisión Y dice América Femenil Acaba de ganar A la Le acaba de ganar Al Querétaro Y las Tigres necesitan Ganar el clásico Para retomar el liderato Es correcto Mi querido Ramiro Palomo Al principio del programa Hablamos de Tigres Femenil Y con este resultado Pues sí América Se le trepa A las Amazonas En el liderato general Y Tigres Si quiere retomar Ese puesto Privilegiado En la Liga Femenil Tiene que ganar A las rayadas El día de hoy A las 9.6 En el estadio universitario En el clásico 32 De la Liga Femenil Y volviendo al tema Del Monterrey Contra Pumas Yo también creo Que va a ser Una aduana difícil Es una aduana difícil Y va a ser Un partido difícil Yo creo que El Monterrey Efren Tiene cuatro partidos El Monterrey En los próximos 11 días Es Pumas Es Xolos Es América El otro fin de semana Y luego Necaxa El martes Juegan el domingo Contra Pumas El miércoles Contra Xolos Partido pendiente De la jornada Siete por allá Viene la América Sin Diego Valdés Que se acaba de lesionar Y va a estar Un mes fuera Con la selección de Chile Se lesionó Se lesiona Para la recta final Del torneo Y creo que va a ser Creo que ya no vuelve Esta temporada Tampoco Híjole Creo Pues es que mira El torneo En la fase regular Se acaba el 11 de noviembre Después están los play-ins Que juegan los Del 6 al 10 Y luego el que gana No gana Tiene que jugar Y el que pierde No pierde Regresaría Igual que canales Regresarían Semifinal Final Y ya ni para que los metes Mi querido Efraín No creo que regresen Estamos ya No ya para que Mejor déjalos Y que se recuperen Exactamente Lo que le pasó también A este Al brasileño Si ¿De quién? El que se acaba de lesionar También que va a estar fuera También lo que resta De la temporada ¿De la América? No, 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 no Este El que juega en Qatar ¿Cómo se llama? Ah, este Neymar Neymar Y él ya Nueve meses fuera Exactamente Se tronó la rodilla Se tronó en Precisamente En el torneo Sudamericano Dice que bueno Que se lesionó Para que pongan A jugar a Viñas Pues hubiera estado mejor Que Viñas se ganara A base de fútbol Y no por una lesión Compadre Pero Si hombre El mejor jugador De la América Efren Se lesiona Para la recta final O sea Es que estos partidos Y luego más en Sudamérica Que se dan con todo Pues estás el riesgo De lesionarse Exactamente No es por hacer menos Pero creo que La América Tiene un plantel Muy completo Si, si, si Como para sufrir La baja De De Diego De Diego Creo que La América Trae plantel completo Para seguir A como va Hasta el momento Así es Y luego después De la América El martes El Monterrey Recibe a los Xolos Del Piojo Herrera Del Cocolizo Que va Como líder de goleo El martes Este domingo Contra Pumas Miércoles Contra Xolos Cuatro puntos Tranquilamente Ok Y luego Sábado Contra la América Un patito No Gana América Y luego el martes Contra Xolos Son tres de local Y uno de visita Yo creo que con América Yo creo que el domingo Pierden Yo creo que el domingo Pierden El miércoles Ganan Contra América Empatan Y a Xolos Le ganan Yo creo que hacen Siete puntos No ocho Yo creo que ocho Porque mira Creo que A Pumas Le saca El triunfo El triunfo Le empatan Sale un puntito Un punto Dale un punto Viene Me dijiste El Tijuana Viene Tijuana Viene Necaxa Necaxa Perdón Bueno Cuatro Ajá Cuatro América Viene América Ese sí Creo que va a estar complicado Para que le saque el resultado Ok Y el Xolos Y Xolos creo que también Siete o ocho puntos Bien Creo que va a ser Va a ser una buena acumulación De puntos Para el equipo De los rayos del Monterrey Esta semana En esos cuatro partidos Dice Torres Felipe Torres Acordémonos Como empiezan los rayados Ya denos la copa Y acaban pidiendo La cabeza del técnico Oye Que cruel Fuiste con ese comentario Compadre Dice Monterrey tiene un maratón De fútbol Es correcto Para toda la gente Que le va al Monterrey Van a ver a su equipo Cuatro veces En diez días Mi querido friend Entonces ahí está Más o menos Lo que va a pasar El día de hoy El clásico femenil Lo que se viene el sábado Con el Cruz Azul Contra Tigres El domingo Con el Monterrey Y pumas Esto fue Pues una reseña De lo que podemos esperar Compadre Vámonos al Al momento delicioso Del programa A los tacos Los tacos son los del mercadito Patrocinador De contacto deportivo Mi querido friend Unos tacos Que no son tacos Compadre Son tacotes ¿Por qué? Porque no es una tortilla Común y corriente Es una tortilla gigantesca Yo ya los he probado Mi querido friend Ahora que Que fuimos al estadio universitario Ellos se encuentran En la puerta diez De zona de Gol Sur Bueno también Si entras por la puerta doce Te puedes ir por el pasillo En medio Y abajo de la pantalla Están mis compadres Son los del mercadito Con dos sucursales Una en Cumbres Elite Quinto Sector Y la de No Reelección Que está por Avenida San Bernabé Volteas en Avenida No Reelección Está la tienda de las 2X Tres cuadras más adelante Está el local de los tacos Son los del mercadito Que te ofrecen guisos Como picadillo Como deshebrada Como discada Como barbacoa Como bistec Yo ya he ido a ese local Un par de ocasiones Con mis suegros compadre Quise quedar bien ahí Con mis suegros Y si sirvió Si sirvió haberlos llevado Se fue feliz y contento No hombre Si no me querían compadre Ese día Me adoptaron ya Como un yerno Después de 18 años Me adoptaron Y son unos tacos Muy deliciosos Para que la gente Vaya Siga nuestras redes sociales Los encuentran como Los tacos Son los del mercadito Y salsas Son los del mercadito Compadre Así es que Un agradecimiento Al patrocino Que no deja El programa Contacto Deportivo Y la gente Que vaya al estadio No se les olvide En la puerta 10 Zona de Gol Sur Ahí pueden encontrar Los tacos Son los del mercadito Mi querido Fren ¿Qué más? Con este climito Unos diarinitos No hombre Compadres No hombre Que cállate Que en la mañana Tenía ganas de uno Pero no pude llegar Por diferentes motivos Mi querido Fren ¿Tienes las mañanitas Que me puedas poner Por favor? Ándale Están las mañanitas Mi querido Fren Te comento Que hoy Cumpleaños Mi tío Lauro Negrete Mi buen El buen tío Bor Hoy cumple 70 años De edad Y bueno Le mandamos aquí Desde Contacto Deportivo Una felicitación Tío Sabe que lo aprecio En la mañana Hablé con usted Y bueno Que tenga un muy feliz Cumpleaños Que se la pase De lo mejor Ahí con Con mis primos Con mi tía Que lo consientan mucho Que le regalen Su playera Al Monterrey Para ir rayado de corazón Mi querido Fren Y fíjate Siendo rayado Mi querido Fren Mi tío Trabajaba Como seguridad En el estadio universitario En aquella temporada Del descenso La 95-96 Y bueno Por trabajar ahí En el estadio Pues tenía la posibilidad De meternos Ya empezado el partido Me acuerdo que lo esperábamos Afuera de la puerta Dos No la puerta cuatro De butaca Ya ves que está Está en el monumento De la mejor afición Este que puso Por el Del mundial 86 Y está la puerta Cuatro de butaca Ahí lo esperábamos Empezaba el partido Y a los cinco minutos Él iba por nosotros Por mí Y por mis primos Y nos metí a ver A ver Sobre todo Esa temporada Del descenso Que Tigre Lo dirigía a Bucetich Mi tío Nos pasaba al estadio Y veíamos Los partidos de gorra Como nos gusta Yo tenía Diez años de edad Y ahí fue cuando Ya Pues ya más o menos Tenía noción De lo que era El fútbol Y toda esa onda Así es que Tío Bor Un agradecimiento Por aquellas Aquellas Aquellos recuerdos Hoy estuve platicando Con usted Sobre ese tema Y si se acuerda Mi tío 70 años de edad Espero yo también Llegar a esa edad Compare Primeramente Dios nos falta Casi la mitad Para llegar a esa edad Le mando un abrazo Tío Y un beso Y está pendiente La carnita asada Que estuvimos platicando El día de hoy Una gracias Este Efren Por las mañanitas Y un abrazo A mi buen Tío Bor ¿Qué más Mi querido Efren? Ya nos vamos Ya solamente Dos minutitos Dos minutitos Excelente programa Se fue rapidito Muchas gracias Por la invitación No hombre compadre Gracias a ti Por ayudarme La verdad que No es fácil Estar aquí Sobre todo una hora Hablando del fútbol Una hora seguida Me comentaron Que iba a estar aquí En cabina Y pues bueno Un placer conocerte Yo me declaro fan tuyo Porque yo Escuchaba Génesis Hace 10 años Y siempre me Recuerdo mucho De tu nombre Porque no sé Si llegas a estar Conduciendo la unidad móvil Andaba en la unidad móvil Bueno yo me acuerdo De los tiempos De Karen Gámez De El Santa Morada Freddy Ortega ¿No viste el Santa Morada? Ah si el Santa Morada ¿Ese era yo? No más Bueno yo Cuando me dicen Que Ah ya me descubrí Digo Que si Que fíjate ya Cuando me dicen Que vas a estar tu Pues este Yo me declaro fan De tu persona Porque yo Yo seguía mucho La ruta Génesis Sobre todo en aquellos años Con Con Karen Con Freddy López Freddy Gaitán Freddy Gaitán Con este Que antes Era una camioneta Era un carrito El que traían Y te daban la membresía No me acuerdo El primer Este Ari 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 Aya Ya yo me acuerdo Ellos Ellos me acuerdo mucho Y me acuerdo mucho Sobre todo de Efraín Obregón En los controles Y conduciendo la unidad Móvil Uy compadre Me gané boletos Para Paty Cantú Para el cine A cual más fuimos Porque No hombre Un chorro de conciertos Que me gané Siendo seguidor de Génesis Y me acuerdo mucho De tu nombre Porque lo mencionaban Dice Cuando pasábamos Por debajo de la mano De Siboldi De cartón Compadre Ahí andábamos Buscando algún señor O señora Que no nos quisiera meter Un saludo A mi compadre Iván También recuerdos De la primera Sobre todo Con Robert Dante Siboldi Y un placer Mi querido Frey Nunca pensé Haber conseguido En un micrófono Aquí una cabina De radio contigo Y bueno Es una palomita Más al sueño Que estoy viviendo Al estar aquí En una cabina De radio Muchas gracias Y la verdad Un placer Estar contigo Convivir Si hablar De fútbol Esos gratos Recuerdos Que nos trae El fútbol A muchos A muchos A muchos El hablar Del estadio Universitario De aquellas A mi me topo La época Donde entraban Los niños Grátis Y llevaban tus palomitas Yo era ese niño Yo también era ese niño Que pasaba abajo De la mano De Siboldi Te tocaron Las palomitas También Hoy fue convivir Tal vez mañana Podrá ser con beber Quien sabe Muchas gracias A toda la gente Que se conectó Mi nombre es Alán Peña Esto fue Contacto Deportivo Mañana viene Mi compadre Roger Aguirre Y por el día de hoy Fue todo Que ganen Pues que gane Tires o Rayaz La verdad Que está bien las dos Pero que sea Un buen partido De fútbol Esperemos que Gane el sábado Que el Monterrey También lo haga Y por aquí Nos estamos viendo Y escuchando El próximo martes Por hoy fue todo Gracias a toda la gente Que se conectó Y vámonos A descansar Son los del Mercadito Presentó Es todo por hoy Rodrigo Lara Te acompañará En la siguiente emisión Con más entrevistas Estadísticas Y todo lo relevante En el mundo del deporte En Contacto Deportivo 1190 Hasta mañana